No me toques No me toques Con tus manos congeladas No me mires con tus ojos Que en verdad no mira nada Nunca me abraces No haremos las paces Deja ya de usar disfraces No me asustas No me gustas Con tus dudas afiladas No me haras flaquear Que la verdad Ahora esta muy clara Y deja de quejarte Lárgate a otra parte No me importa No me importa Sé que me quieres ver Perder El amor El amor Ya no me provoques, vete, me resultas aburrido No me importa lo que digas, yo soy libre y tú has perdido No te haré la guerra, te echaré por tierra, hoy la puerta se te cierra Miedo, ya no podré vivir contigo, miedo, que contaminas todo y envenenas todo Miedo, no me llega a estar perdido, miedo, sé que me quieres ver perder el juego Miedo, yo no podré vivir contigo, miedo, que contaminas todo y envenenas todo Miedo, no me llega a estar perdido, miedo, sé que me quieres ver perder el juego Miedo, yo no podré vivir contigo, miedo, que no me llega a estar perdido, Miedo, yo no podré vivir contigo, miedo, que no me llega a estar perdido,